¡Hola! ¿Cómo están? Hoy estamos en la tienda de Sam's y te quiero mostrar todas las novedades como descuentos que puedes encontrar en la tienda. Comenzamos viendo lo que empieza a llegar de decoraciones de Navidad. Esta casita sí que me encantó, está muy padre y tiene luz. Vamos a iniciar con este recorrido, no te muevas de tu lugar y comenzamos. Si te gustan las casitas de jengibre, creo que esta está preciosa, tiene muy buen tamaño. Podrás encontrar también este set con dos cajas de chocolates con leche. La verdad es que están muy padres y hay diferentes modelos. Pueden faltar en las decoraciones las linternas navideñas. Te voy a mostrar esta que está preciosa, tiene un Santa Claus en la parte de adentro. Lucindo esta linda esta linterna que tiene un Santa Claus y tiene pinos y ese movimiento de todo ese brillo que tiene por dentro. Aquí te muestro la caja para que veas cómo viene. A mí en lo personal me gustó muchísimo y aquí te la muestro para que la veas perfectamente. Ya podrás encontrar este set con 12 adornos navideños. Te muestro este paquete y hay uno más que viene con adornos de jengibre. Están los adornos de jengibre. Mira qué lindos se ven. Son 12 piezas en total en el paquete y si te gustan puedes venir a esta sucursal que se encuentra en Polanco. Te voy a dejar la dirección en la caja de descripciones o puedes ir a la tienda más cercana a tu domicilio. Voy a mostrarte este set con dos vasos que vienen en diferentes colores. Están padrísimos también y vienen acompañados de malvaviscos como también de cocoa para que puedas prepararte un rico chocolate. Empiezan a llegar estas hermosas cajas que contienen galletas europeas que son cubiertas de chocolate. Son muy ricas y tienen una cantidad de 1 kilo 400 gramos. Y quiero mostrarte las tazas que llegaron que son de personajes de Disney. Tienen en la parte de adentro un sobre con cacao para que puedas prepararte un rico chocolate. Vamos a ver los personajes que están aquí en estas tazas. No te muevas de tu lugar. ¡Suscríbete al canal! Ok, llegó a la tienda este rollo con toallas reutilizables multiuso. La verdad es que están padrísimos los diseños y sobre todo que las podemos seguir usando. Están muy bien. aquí te muestro los modelos que hay y te mostraré su precio. Vamos a ver el descuento que tiene esta batidora de alto rendimiento en color rojo. tiene un descuento de 1810 pesos. Te voy a mostrar el precio en el que ya queda con ese descuento. La verdad es que hay muchísimos descuentos aquí en la tienda de Sam's. Así que sígueme acompañando y si algo te interesa es un buen momento para que hagas tus compras. En esa etiqueta amarilla vamos a encontrar también este procesador de alimentos que tiene una capacidad de 7 tazas y la vas a encontrar en dos colores. En color rojo y en color plata. Si tú tienes ganas de comprarte un batidor de mano este es perfecto. Creo que tiene un precio bastante accesible pero aquí te lo voy a mostrar y la verdad la marca es excelente. El rendidor de mano tiene 5 velocidades y además se me hace muy práctico porque lo puedes guardar en cualquier espacio. Vamos a ver algunos muebles. Quiero mostrarte este sofá cama que es forrado en tela. Aquí te lo muestro. Ya sabes que sí te gusta. Incluso puedes entrar a la página de Sam's. Por aquí te muestro este sofá que es reclinable y está forrado en tela en color gris. Está muy cómodo. Vas a encontrar asientos para el auto. Esta viene en color gris con negro. Está muy padre además de que creo que tiene la protección perfecta para que puedas llevar a tus pequeñitos. Quiero invitar a que pases a ver los demás videos que hemos subido en este canal de diferentes tiendas para que veas los descuentos como también las novedades que han llegado. Y así tú puedas elegir en dónde hacer tus compras. ¿Qué tan amarilla vas a encontrar? Esta parrilla antiadherente que es para que puedas preparar unos ricos panines. Encontrarás con descuento esta máquina de palomitas que viene acompañada de un bowl y es en color rojo. Descuento de 2.550 vas a encontrar este horno que te va a facilitar el que puedas preparar tus alimentos en menos tiempo. Descuento de 2.550 vas a encontrar este horno con rostizador y es digital. Descuento de 2.550 vas a encontrar este horno con rostizador y es digital. No puedo dejar de mostrarte este horno que es digital y además es freidora de aire y tiene una capacidad de 42 litros. No tiene descuento pero yo te lo muestro por si te gusta. Ya sabes que lo puedes encontrar aquí y en algunas otras tiendas que he subido. Así que anímate y visita el canal para que veas más videos y más tiendas y más opciones. En la etiqueta amarilla vas a encontrar este horno de microondas de la marca Black & Decker. Aquí te lo muestro. Tiene espejo en la puerta. Está muy bien. Pero bueno, vamos a seguir viendo. No te muevas de tu lugar. Todavía falta mucho por ver. Mostrarte estas pijamas que son para dama y también encontrarás para caballeros. Estas tienen tres piezas y te voy a mostrar los colores que hay aquí en el mueble. Esa es la pijama en color azul. Mira esta en color lila que tiene corazones y te voy a mostrar un modelo más. Y aquí están las pijamas de caballero que vas a encontrar en dos colores distintos. Están en color gris y en color azul. Son de la marca Perriellis. Quiero mostrarte estas sillas reclinables. Las hay en diferentes colores. Este en color gris a mí me gustó mucho, pero te voy a mostrar los colores que hay. De estas camas para mascota, de verdad que tienen muy buen tamaño. Son forradas en tela en color gris. Voy a mostrar otro modelo que está en la parte de abajo de estas camas. Es esta cama que viene en dos colores distintos y son lavables. No olviden faltar los juguetes para las mascotas. Te muestro este paquete y con esto me despido. No olviden dejarme una manita arriba. Suscríbanse a este canal si son nuevas por aquí. Y no olviden compartir este video para que más personas vean lo que hay en la tienda. Novedades y descuentos. Yo les mando un fuerte abrazo y muchas bendiciones. Nos vemos muy pronto. Bye, bye.